Nosotros, los que trabajamos todo el tiempo en la luz, estamos rogando, yo personalmente ayudando a las personas con mi servicio de luz y tú en tu trabajo, estamos rogando en el corazón, desde el camino abierto de tu corazón, que empiece la luz a despertar y que empiecen a entender que el mensaje es claro, mantente en tu interior, no en tu casa, mantente en tu interior y en tu interior vas a estar protegido, vas a encontrar todos los tesoros y la abundancia que vas a encontrar, que no encuentras afuera, encuéntralo en tu luz interna y puedes salir al exterior protegido de todo virus, porque la vacuna es tú, tu elevación, tu conciencia, iluminar esa sombra, darle luz a esos miedos, es la única vacuna que tenemos, porque si analizamos el origen de esta enfermedad y todos los análisis que hay, todos los lineamientos que hay, todas las estadísticas que hay, no es una pandemia, no es una epidemia. No, ayer escuchaba a alguien en el parlamento italiano, súper enojado, diciendo que el 70% de las muertes que dijeron que era por coronavirus no era por coronavirus, eran por otras enfermedades. Y claro, ahora mi mamá, yo hace mil años que no veo noticias, me entero por mi mamá, que está acá un poco aburrida y mira noticias porque se preocupa. Y entonces me decía, no, ahora parece que descubrieron algo que le da a los niños. Y yo, ah, claro, ya pasó un poco la locura del virus, ahora van a empezar con los niños, ¿no? Es como que, bueno, van a empezar a inventar cualquier otra cosa. No quiere decir que no puedas llegar a ver algo allá que si estás mal te pueda afectar, pero, como digo yo, utiliza tu burbuja energética, ¿verdad? Que es ese camino al corazón, como le puse al post de esta conversación. ¿Cómo alguien que no sabe cómo empezar empieza, Mabel? Bueno, lo más importante es lo siguiente. Nosotros, en nuestra cultura, nuestra educación está toda basada en el cerebro. El cerebro tiene una memoria idéntica a la memoria de una computadora del cerebro. De alguna manera, realizó o proyectó o ideó como un arquitecto porque para eso está el cerebro, para estructurar cosas. Igual, una computadora es igual al cerebro porque el cerebro realizó esta computadora. Entonces, tiene memoria, tiene un sistema operativo, tiene distintas aplicaciones de software que se van metiendo. Entonces, es un sistema lindo y completo y muy entretenido, ¿no es cierto?, el cerebro. ¿Qué sucede? En el cerebro también entran distintos virus. Y los virus son las emociones tóxicas o las vibraciones de baja calidad o de calidad baja, ¿no es cierto? Y en ese momento es cuando empezamos a dudar de esta computadora tan perfecta que creemos que teníamos, que es en el cerebro. Y empezamos a pensar, entonces mi cerebro no es perfecto, no está funcionando bien. No, no cabe duda que no. Porque en tu cerebro también tenés la psiquis, el ego y un montón de estructuras que tienen que ver con estas soluciones. Y en tu cerebro tenés críticas que tú estás internas, que tú estás juzgando todo el tiempo y que estás diciendo que esta aplicación no es suficiente, tú no eres suficiente, todo lo que estás realizando no sirve, esto tenés que cambiarlo, este todo lo que estás tratando. Y en tu cerebro lo que llamamos en Argentina mucho el ruido, ¿no? El ruido del software y el ruido del... Cortocircuito, ¿verdad? El cortocircuito operativo. ¿Qué pasa? En ese momento tendríamos que volver a pensar y volver al origen, como cuando éramos niños. Cuando éramos niños, cuando éramos, nuestro origen es animal. Nosotros somos 99% animal. Le guste o no, le guste muchísimo o no, este cerebrito tan lindo y esa computadora. Pero ese 99% animal tan sagrado, ese que nos salva. Y cuando somos niños que venimos de ese instinto animal y de esa experiencia del 1% que nos queda, que es el 1% de nuestros genes que viene de un antepasado que tenemos todos. Ancestro total, el único que tenemos es la divinidad. Es el mismo que tenemos todos al imprensa del 99%. Ah, me encantó eso. Te lo voy a... te lo voy a... ¿Cómo se llama? Para faraciar. Como todo lo que digo acá es para regalos para ti y para todos los demás. Entonces, ese 99% que funciona como animal, que es sagrado, que tiene los condicionamientos también que tiene el animal, porque el animal tiene una mente como nosotros también diferente, un diferente. Entonces, nosotros tenemos un cerebro reptiliano que tenemos el mood o el modo de defensa, protección, que seguimos teniéndolo como a la época de los cavernícolas, ¿no es cierto? Que todavía nos pensamos que van atacando los dinosaurios y todo lo demás. Ese cerebro funciona en distintos niveles, en el nivel de la corteza, en el nivel interno y en el nivel reptiliano de diferentes maneras. Y funciona excelentemente bien porque nos ha protegido por miles y miles de años de todo esto y sigamos anunciando. Ahora, ¿de qué tenemos que protegernos? Diría la pregunta. Yo le diría, la única pregunta es la misma respuesta de aquí hasta la eternidad, de nosotros mismos. No de los de afuera. Y para protegernos de nosotros mismos hay un solo camino que es al revés, de acá para abajo. Porque cuando somos niños, como decía antes, nosotros, todo nos parece un juego, todo nos parece nuevo, todo lo integramos, todo nos maravilla, todo lo queremos tener, todo es hermoso. Todo es un juego, ¿verdad? Y es el momento. Todo es un juego, no hay juicio, no hay nada. ¿Pero por qué, Paula? Porque la primera información que recibe el ser humano, se acuerde o no se acuerde, viene al corazón, que es el centro de la energía. Es como, digamos, si nosotros fuéramos el sol, que lo somos, el centro de la información primero viene al centro de nuestro corazón. Luego de nuestro corazón, a través de 40.000 neuronas, lo pasamos al cerebro. ¿Pero qué pasa? Hemos puesto aquí un escudo tan gigante, hemos desarrollado un escudo tan gigante a través de los tiempos y tú como madre lo puedes ver en tu línea, ¿no es cierto? Como al principio era así, ahora te aprendes como que te enfrentes. Total. Sí, 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 absoluto. Cómo van creando ese escudo a través de la sociedad, de la creación del mismo ego, que se va fortaleciendo a partir de los 6, 7, 8 años. Cómo la persona empieza a dividirse del otro, ya no sentir al otro como parte de sí mismo, sino como una entidad aparte. En ese momento que separamos, nos separamos del otro, para crecer como ego, que es un concepto psicológico natural, pero a través de la sociedad y a través de la cultura, se empezó a recrear como una cosa muy importante. Este ego es mucho más importante que este. Entonces nos vino separando y el corazón que integra, que une, que quiere abrazar como un niño, como un animal, quiere integrarse con eso, se empezó a cortar, a proteger y a poner toda la información en esta computadora, en este cerebro que critica, juzga, discrimina, compara, recuerda y dice, no, esta persona me hace acordar a la otra que me hizo esto y me traicionó, mejor no le doy energía a esta. El corazón no tiene esos recuerdos. El corazón es el único órgano que no tiene cáncer. Le dimos demasiado poder, digamos, al cerebro. Nos dimos cuenta que somos poderosos a través del cerebro, pero le dimos demasiado poder, ¿verdad? Y nos enseñaron. Sí que es una herramienta que es la que los pensamientos son los que manifiestan, ¿no? Y eso lo enseñamos y la programación neurolingüística, como decís, pero ¿de dónde viene ese pensamiento? Tiene que venir desde el corazón. Y, pues bien, vamos. Sonidososososososososososososas, como decís,